La primavera no se atreve a definirse La primavera no se atreve a definirse Y una figura que abarca tantas dimensiones del hacer Con tanta pasión siempre Con tanto entusiasmo Con tanta capacidad de trabajo De escribir, de hablar, de pensar Cuando uno se asoma a su vida Yo lo hice para una biografía que escribí hace unos años de él Cuando uno se asoma a su vida y empieza a buscar papeles Y cartas y artículos Se asombra de esa prodigalidad Y uno también entra a reflexionar Sobre cuánto tiempo pierde uno A veces mirando por televisión Por descarte O perdiendo el tiempo en trivialidades Porque es imposible pensar Que nadie pudiera tener Esa gigantesca capacidad Casi inverosímil Capacidad de trabajo Los alegatos jurídicos Escritos a mano A legatos de 30, 40 páginas Escritos a mano Los artículos Sus poemas Sus ensayos Figari es un típico representante De aquel tiempo De aquella época De aquel Uruguay De la segunda mitad del siglo XIX Y de la primera Del siglo XX Los hombres del progreso De la Digamos De la tardía ilustración La primera ilustración Fue la de las revoluciones Del Del empuje de la ciencia Del optimismo De aquel mundo huyente Que irrumpía Con nuevas ciudades Con luz Con luz Iluminación en las ciudades Primero a gas Luego la electricidad El ferrocarril Que unía caminos Las nuevas doctrinas El evolucionismo de Darwin La filosofía Del positivismo El impresionismo En pintura Que es un poco Hijo del ferrocarril Porque Es hijo de esa dinámica Porque esa Idea de pintar Con manchas En la cual El color se hace En la retina Y no sobre el soporte Es un poco Esa imagen Caleidoscópica Del ferrocarril Del progreso De la dinámica Y en ese país Que estaban Haciendo los Que estaba haciéndose En una sociedad Que se estaba Reconstruyendo Es que nace Pedro Figari En 1861 Y digo una sociedad Que se estaba Reconstruyendo Porque la sociedad Oriental La sociedad Criolla Que era La hispana Y luego La hispana Nacida acá La hispano-criolla Con la mezcla Que hubo De mundo indígena Y de mundo africano En nuestro país De poca cultura indígena Más cultura africana Pero esa sociedad Se estaba Transformando De ahí Nacerá Digamos Lo que fue La sociedad Uruguaya No tanto La identidad oriental Forjada En torno A la lucha De puertos Con Buenos Aires A un autonomismo Que nos fue Configurando Lentamente Porque uno piensa Que el Uruguay Nació así A veces El modo De enseñar La historia Lleva esa confusión Esto era un territorio Apenas poblado Apenas poblado Nunca hubo Más de 3.000 indígenas En todo lo que hoy Es nuestro territorio Porque no cabían Simplemente Porque no había sustento Lo demuestran Los antropólogos Muy poca gente Era un territorio De muy poca Lo que hoy Es el territorio Uruguayo Tampoco estaba Adherido A una jurisdicción De España México Y Perú Ya nacieron Configurados Porque fueron Los virreinatos Donde había Un virrey Donde había Una corte Donde había Generales Donde había Todo el aparato Propio De una monarquía El virreinato Del Rio de la Plata Muy tardío 1776 1776 Piensen que ya La revolución Es en 1810 O sea El virreinato Del Rio de la Plata Es muy viejo Digo Muy joven Digo Los otros virreinatos Eran del 1500 El siglo XVI Entonces lo nuestro Es muy tardío Porque la riqueza Aquí es muy tardía Todos esos dos siglos Era el mundo mercantilista Donde la riqueza Era la plata Y el oro Nuestra riqueza Vendrá después ¿No? Que ya el telía Inventa el barco Friorífico Y entonces La carne Pasa a valer La única riqueza Que teníamos Era el cuero Riqueza Muy relativa Muy relativa No había ninguna otra Entonces Nuestra ciudad Se configura ahí En torno al puerto Y en esos años Es que empieza a venir La avalancha europea Cuando Figari Nace acá En 1871 Hijo de italianos Había 30.000 Orientales En Montevideo Y 27.000 extranjeros Esa era nuestra ciudad Poco más De 50.000 Casi tantos extranjeros Como orientales Hijo de De una familia italiana Don Juan Figari De Lázaro Y Doña Paula Solari Apellidos Que a ustedes les suenan Que son todos Originarios de la Liguria Como serán Los de Cunio Como serán Los de Los de Bellini Y de tantos otros Artistas Importantes En la historia Uruguay Y él se forma En esa historia En ese culto De la familia italiana El padre Se dedica al comercio El comercio De telas Hace su Hace su pasar Hace su fortunilla Digamos así Por supuesto En cuanto Mejora su posición Compra su chacra Y hace su vino Cosa típica De las familias Italianas De la época De sus hábitos ¿Verdad? Su clinta estaba Donde hoy está Más o menos Digamos El hospital italiano Ahí es donde Incluso Figari Ve Por primera vez A los negros En su mundo En su hábitat En el conventillo De Porchile Que quedaba muy cerca De ahí Detrás del mercado De frutos Entonces Se crean Esas familias italianas Donde hay El culto Del trabajo El culto De la familia Estudia Estudia Derecho Se recibe Y se casa Con una señorita De sociedad María de Castro Hija De don Carlos De Castro Una gran figura Digamos Política Y cultural De la época Abogado Abogado También recibido En Génova Cuyla casa Era la que está Digamos Haciendo Cruz Cuando no se Si uno mira Del Solís Donde está Primaria Esa enorme casa Que está en la esquina Esa era la casa De Figaro Y ahí se casa Don Pedro Con su Con su novia De la época Con la cual Tienen una gran afinidad Por el lado De la pintura Y Se casan Y se van de viaje Estamos hablando Ya del año 86 Recorren Europa También También asisten A clases De pintura Del taller De Ripari Un escultor Melanés Un pintor De Milán Y recorren Europa Esa Europa Que bullía Esa Europa En la que estaba Empezando La cuestión social Era la Europa En Alemania De Bismarck Bismarck Es el primero Que construye Un estado Con seguridad social Digamos ¿No? Eso lo hará Tempranamente El Uruguay Pero desde una concepción Democrática No una concepción Autoritaria Como fue la de Bismarck ¿No? Pero era un mundo En cambio ¿No? Era el París De Haussmann Que estaba inaugurando Sus bulevares Y todo ese mundo ¿No? Y vuelve Vuelve Cuatro años después Estamos hablando Ya del 89 Cuando él vuelve Vean esta pequeña distancia Cuando él nace Como les dije recién Eran 30.000 Y 27.000 Orientales Y extranjeros En Montevideo Cuando él retorna Y se incorpora Digamos A la vida civil Estamos hablando Del 89 Eran 110.000 Orientales Y 100.000 Extranjeros O sea Montevideo Se había triplicado Casi cuadruplicado Aunque la proporción De extranjeros Seguía siendo enorme Porque estaba viniendo El aluvión De italianos De españoles Fundamentalmente gallegos Que llegaba al país Y luego Estarán llegando también Bueno Los valdenses Llegan en esos años A Colonia Los libaneses En algún momento Los judíos Era un poco más tarde En fin Todos esos Orígenes Que van configurando Una nueva sociedad Porque pensemos Que todos ellos Ni siquiera Hablaban español Los genoveses No hablaban italiano Hablaban genovés La gran mayoría Porque eran genovéses Pobres Hablaban genovés De ahí nos han quedado Palabras que no existen En Italia Y a uno le parece Que son muy italianas Uno dice Fainá en Roma Y se lo quedan mirando Nadie sabe lo que es El Fainá Nadie sabe lo que No tiene ni idea De lo que es el Fainá Si uno dice Farinata Ah Farinata Dice por ahí Sí Y si uno les explica Ah Dice ¿Cuál es la Farinata Con Farina de Chechi Con harina de garbanzo? Ah sí No El tema de los genoveses Nada más El Fainá En ningún lugar de Italia Existe eso Bueno Pero este Digamos Era Este Una sociedad Que se reconstruye ¿Y dónde se reconstruye? ¿Dónde se refunda? En la escuela Digamos Ese es el gran Mérito El gran crisol De la escuela vareliana En la cual Toda esa gente Los gallegos Tampoco hablaban español Hablaban gallegos Era una Era gente muy pobre Muy modesta Que venía del campo Era agricultores Que no tenían tierra Galicia Soportó el minofundio Hasta hoy Que ha encontrado felizmente Otro destino Pero es así Bueno Entonces Es una sociedad Que estaban naciendo Y ahí bueno Figari Este Impulsado por su Por su Por su suegro Evidentemente Que es el que lo empuja Al mundo público Este Fue Bueno Ministro de Santos Este Una figura Del mundo liberal Gran maestro De la masonería De la época Este Que es la que La incorpora Digamos A la masonería Del mundo civil Este El decreto de Santos Que así Lo decide En fin Todo eso Ese era el suegro De él Este Y Y lo nombran Defensor de oficio O sea El abogado Que hace La asesoría letrada De aquellos que no tienen defensa Que no tienen Defensa propia Y ahí ocurre Un Un episodio Muy notable Que es El quien lo proyecta Públicamente A Figari Que es El El llamado Caso de la Alferez Almeida Es decir Es un episodio Político Criminal Un joven De apellido Butler Nacionalista Es asesinado En la calle Chaná Y entonces Era un momento De gran pasión Política Estamos hablando Del año Noventa y Noventa y cinco Era El gobierno De Julio Herrera Yóves Y de Arteborda Y había Una gran Una gran pasión Una gran confrontación Muy encendida Este No solo Del partido nacional Frente Al gobierno Colorado Sino también Adentro del partido Colorado Porque estaban Haciendo valle En su oposición A Julio Herrera Que han apoyado Primero Y con el cual Se estaba enfrentando Después Bueno Entonces En ese momento Ocurre ese episodio Y bueno Los diarios Todo el mundo Lo declararon A las Feres Almenda Que justo pasaba Por la calle De Chana Y que había ido Y que había ido A visitar Unas novias Una novia Que tenía ahí Una familia Fister Fisterra Este Era el criminal Un militar Allí No podía hacer Otra cosa Y Figari Bueno Asume su defensa Como defensor De oficio Con poco Entusiasmo Pensando Las cosas penosas Que tenía que hacer Un abogado A veces Defender a alguien Que era Responsable De un crimen ¿No? De este modo Conversa Con este Al Feres Y le da la impresión De que era inocente Y empieza a investigar La historia ¿No? Y empieza A advertir Que efectivamente Era inocente Y ahí empieza Todo Un caso Un caso De Reifus A la uruguaya En el cual Bueno Se le condenaba Al militar Porque era el militar Que justo estaba allí A la hora del crimen Entonces no podía hacer Otro que él Entonces Entonces ahí viene Todo un debate Que Figari sigue Con una loca pasión Como todas las cosas De su vida Con una loca pasión Que incluso La familia Le decían Por favor ¿No? Disminuí un poco Esa pasión Porque vas a terminar Vos Con una acuñalada O con un disparo Bueno Pero Finalmente Él logra La liberación De Almeida Lo sacan en andas Por allí ¿No? Y él le daba Mucha rabia Porque todos decían Que había sido Un mérito Su habilidad Decían No Este es un abogado Fantástico Dice No Libera a cualquiera ¿No? Y él se indignaba Incluso cuando se lo decían Cuando se lo dice Incluso El Luego presidente Huestas Pero era un momento Como digo De gran pasión Año 97 Es la revolución Luego el asesinato De Garte Borda Que es el único Magnicidio De nuestra historia A la salida De la catedral Y Bueno Y ahí viene Una situación Distinta Y bueno Y el presidente Del senado Cuesta Con apoyo De un sector Colorado De un sector Nacionalista Da un golpe Estado Y se constituye Un consejo Estado Que integra Figari Figari ya a esta altura Era diputado Porque luego De esa proyección Pública En el 97 Ya en la elección En el 96 Bueno Dada esa popularidad Lo nombran Lo proyectan Como candidato Y es diputado Diputado Colorado Por Minas Y luego Será reelecto Ahí empieza Una trayectoria Parlamentaria De él Que no es muy larga Pero que es muy interesante Porque él allí Presenta varios proyectos Todos vinculados Al mundo de la cultura Uno para la creación De una escuela De bellas artes Y otro Ya una primera Aproximación A lo que fue Otra de las grandes Pasiones de su vida Que es la enseñanza técnica La escuela de artes Y oficio Y Entra en el consejo de estado O sea que se vuelca Rápidamente Allí a la vida A la vida política Integra el consejo de estado Y luego sigue Muy 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 vinculado A toda esta A toda esta 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 actividad Sigue en el parlamento Varios años Pero ahí empieza ya Su proyección Hacia La transformación De la enseñanza técnica Que era algo Mucho más importante Que lo que uno Pudiera decir Hoy la Utu El problema de él Era su filosofía Él era una filosofía Spenceriana Una filosofía Evolucionista Y él no concebía Y él no concebía La división Artificial A su juicio Entre lo que eran Los oficios manuales Y lo que eran Las artes Él consideraba El arte Como toda la actividad Creadora del hombre Así que tenía Tenía una enorme Pasión también Por la industria Que era una Gran pasión De él Cuando termina La guerra La primera guerra mundial Él hace un manifiesto Que se lo dirige Al presidente Valdésar Brun En aquel momento Y a todos Los presidentes De América Que se titulaba O nos industrializamos O nos industrializan Y él decía Europa Está terminando la guerra Se va a volcar De nuevo A su esfuerzo Industrial A su recuperación Va a venir a buscar Nuestras materias primas Y nos van a industrializar Ellos No nos vamos a industrializar Nosotros Y por eso Él hace ese manifiesto Industrialista Pero vuelvo A la concepción Él tenía la concepción Del Estado Que era muy Una concepción De la educación Era muy Omnicomprensiva Él Identificaba La ciencia El arte La industria La producción El pensamiento Como todo Un quehacer único Un pintor Un fotógrafo Un escenógrafo O un carpintero O un herrero Todos eran artistas En su idea Eso es lo que él Escribe en Arte estética ideal Que mucha gente Se aproxima a ella Pensando que es un tratado De estética Y en realidad Es un tratado De lo que hoy Llamaríamos Antropología Filosófica Y Más que otra cosa Porque allí Lo que él explica Es una concepción Del mundo Una concepción De la humanidad Y lo que debiera ser El concepto De educación Entonces Él En aquellos años Escribe eso Luego tendrá Dos ediciones Una en Francia Etcétera Y vean ustedes Que él Incluso Se vuelca a eso Se vuelca a eso Él presenta Un primer proyecto Para la escuela Arte oficios En el once Luego tienen allí No, antes Antes Y eso queda allí Y luego En el once Viene don Pepe presidente Me salteo Un periodo anterior Vuelvo para atrás Un momento Que es 1903 1904 La guerra Él ahí Es nombrado Por Valle Presidente De la que llamó La Junta de Auxilio Lo que hoy Llamaríamos La Cruz Roja Que estaban haciendo O sea Él era el hombre De equilibrio Siendo colorado Y siendo diputado Colorado todavía Él era el hombre De equilibrio Que respetaban Colorados y Blancos Como para ser Justamente El que se dedicara A traer los heridos ¿No? Heridos de ambos bandos Luego es quien Paga las reparaciones Hay una foto Muy interesante Cuando termina la guerra Se pagan las indemnizaciones A unos y a otros Especialmente a los vencidos Y todo eso Lo hace don Pedro Es más Hay un momento Muy interesante En 1904 Justamente El día De la batalla De Masoyer Figari estaba Con don Pepe Y se estaba Librando la batalla Se sabía Que se estaba Librando la batalla Porque llegaban Los telegramas No se sabía Su desenlace Figari lo va a ver Ese día Don Pepe Para hablar Por los temas Estos Del auxilio A los heridos Y los apoyos Que había que dar Y todas esas cosas Y Llegan las noticias Don Pepe le cuenta Y ahí se quedan Conversando un rato Hasta que llega la noticia Le llega la noticia A A A A Valle De Este Que Aparicio había sido Gravemente herido Y que había sido Retirado del campo Ata Y cuenta Don Pedro Figari lo escribió Esto En un relato Este Que dice que Don Pepe Se Expresó pesar Y se levantó Y caminó Empezó a caminar Por la habitación Estamos hablando De la casa De Don Pepe En la calle Yaguarón Antes del edificio Que conocemos Y Él toda la guerra La dirigió de ahí Y entonces Este Dice Mire a donde nos llevan Las pasiones A los hombres Dice A que extremo Nos llevan Las pasiones A los hombres Y si pensar Que era un gaucho Bueno En realidad Nunca se habían visto Figari y Valle Nunca cambiaron Una palabra Pero era El país era así Tampoco Valle había Cambiado una palabra Con su principal general Hasta después De la batalla De Topambaé Con Galarza Porque Porque venían De campos políticos Contrarios ¿No verdad? Entonces Dentro del partido Colorado Pero de campos Político Contrae Es decir Valle La primera vez Que le da la mano A Galarza Es después Topambaé ¿No? Después Topambaé Cuando se encuentran En la estación De ferrocarril Donde había bajado Él con el ejército Del sur Y era reembarcado Para una operación Hacia el otro lado Y ahí es la primera vez Que Valle Lo ve a Galar Galarza era coronel No era general Todavía Este Pero seguro Venía el santismo Él y su padre Entonces seguro Valle había crecido Políticamente En la lucha Dentro del partido Colorado Contra Santos I Y contra Julio Herrera Yóvez Después Primero apoya Julio Herrera Yóvez En contra De digamos Del santismo Y luego Se enfrenta a Julio Herrera Bueno Esto 1903-4 Ahí sigue Sigue la historia Y como recién les digo Él luego se lanza Al tema De la De la enseñanza Industrial Cuando Un Pepe Vuelve después De la primera presidencia Lo llama Y dice Don Pedro Dice He pensado tanto En usted Dice En Europa Dice He visto las escuelas De arte Que hay En París La escultura La pintura En las escuelas Fantásticas Digo Eso tenemos que hacer En Uruguay Y ese Y he pensado Siempre en usted Que es el hombre Del arte Y de la educación Y tal Y ahí tiene Una gran discrepancia Con Don Pepe Este Y Don Pepe le dice No, no Don Pedro le dice No, no hay que hacer Nada de eso Dice Porque ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a poner grandes? ¿Vamos a formar Grandes artistas? Imaginemos Que nos va muy bien Y después que tenemos Un pequeño Miguel Ángel ¿Qué hacemos? Le ofrecemos Un farol de la plaza Para que se cuelgue No, acá tenemos Que hacer otra cosa Tenemos que hacer Enseñanza politécnica Y Don Pepe le dice No, pero tenemos Que hacer Enseñanza artística Y tenemos que lograr Que los pobres Lleguen a la universidad Don Pepe estaba Año 11 Año 12 Estamos en los 100 años Que se fundan Todos los liceos En el interior del país ¿No? Cuando Valle Lanza su ley del 11 Y funda un liceo En cada departamento Don Pedro No le gustaba el liceo A Figari Él creía en el politécnico Justamente De Francia Había traído Mucho más la idea Y de Alemania La idea del politécnico Más que del liceo Porque él decía El liceo Va a formar Generaciones de burócratas Que no van a estar Preparados para la vida Está escrito por él Con todas esas letras Bueno y ahí Tiene una gran diferencia Con Valle Seguro miraban el tema De dos ángulos opuestos Valle miraba el tema Del ángulo De la justicia De la equidad Y decía Hay que aproximar La enseñanza media A los más modestos Para que puedan llegar A la universidad Porque van a llegar Solo los ricos A la universidad Como solo llegaban En esa época Y Valle De su ángulo Tenía su razón Don Pepe decía Lo otro Yo lo que quiero Es el desarrollo económico Y social del país Y para esto Preciso con ciencias productoras Y fíjense ustedes Que allí Ese concepto De él De la industria Y el arte Como creaciones Unitarias Luego lo termina Lo enfrenta A los dos A las dos sensibilidades Porque él se enfrenta A los humanistas Como era él ¿No? Los humanistas Los abogados Los profesores de historia Literatura Los aficionados Los aficionados al arte Se enfrenta Porque decía No, este señor Solo quiere enseñar técnicas Y a su vez Se enfrenta Con algunos industriales Fundamentalmente Los muebleros ¿No? Porque dice Este lo que quiere hacer Es competirnos Desde el Estado ¿Eh? Porque don Pedro Quería hacer muebles Con diseño propio ¿No? Que es lo que él Luego hace Cuando va A la escuela industrial A los años 15 Él es un gran Entusiasta Pionero De eso que hoy Es tan común El diseño Hoy hablamos del design Del diseño En todas partes Bueno Don Pedro Lo hizo en Uruguay Y lo intentaba en Uruguay Con una gran voluntad propia ¿No? Este Por ejemplo Hay un famoso diseño De él Que era El diseño De un mueble Este Este Hoy diríamos Multifuncional Para una casa modesta Pensada sobre todo En el interior Entonces era Una estantería Con mesa rebatible Para una habitación pequeña Donde estaban previstas Todas esas cosas ¿No? La posibilidad de comer La posibilidad De que el chico estudiara Y hiciera los deberes En fin Un mueble unitario Este Para la casa más pequeña Más modesta Bueno Eso Todos esos conceptos Él luego Los desarrolla Gobierno de Viera Cuando él va A la escuela industrial Pero Porque con Don Pepe Se distancia Y medio se enojan Ambos eran caracteres fuertes Uno de origen catalán El otro de origen genovés Cabeza dura Los dos Y entonces Ahí hay Un cierto distensamiento Don Pedro Era muy 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 Era muy amigo Era un hombre De confianza De Valle Incluso Él es uno De los paladines De la segunda presidencia De Valle Pero Don Pedro A su vez Y aquí hay otra faceta Muy importante De su vida Paralela a esta Que es la del penalista Que ya había sido El caso Almeida Y todo lo demás Por eso Él es uno De los paladines De la abolición De la pena de muerte Que es una campaña Que él hace Por inspiración de Valle Que eso Comienza La primera presidencia De Valle Y se vota En la presidencia De Williman Que sucede A la primera presidencia De Don Pepe Bueno Él le hace Toda una campaña Este En la cual Estaba muy influido Por lo que era Su experiencia En la defensoría De oficio Por su experiencia En el caso Almeida Porque él decía La pena La pena de muerte Es lo irreparable El error judicial No tiene reparación Posible Y él decía Bueno Yo prefiero Que de pronto Ante un criminal Suelto Que tener Condenar A un inocente Eso es Lo peor Que puede hacer Una sociedad Es condenar A un inocente Y este Es irreparable Aparte De que Como él mismo decía La pena de muerte Es claro Que no tenía Efecto disuasivo Porque todos Los 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 ajusticiamientos Terminaban En un gran Espetáculo Normalmente En el interior Donde Se llevaba Al reo Al mismo lugar Donde había cometido El crimen Y ahí Se procedía El fusilamiento Pero Normalmente Era una gran Fiesta popular Donde la gente Iba a ver El episodio Se hacía Asado Asado con cuero Carreras de sortijas El último episodio De fusilamiento Acá Es un Ahí en Y fue con todo Ese espectáculo Con todo ese show Digamos Y luego Era un espectáculo De coraje Porque la gente Iba a ver Cómo moría el tipo Si el individuo Moría entero Expresando coraje O de qué manera Bueno Como ven Era una sociedad En que todavía El ancestro bárbaro Estaba muy presente Para utilizar Una palabra antigua El ancestro Más salvaje Estaba todavía Demasiado presente Y así fueron Bueno Están las crónicas El último fusilamiento El cura Pons Que es el que lo va Le va a recibir Las últimas confesiones A estos A estos dos criminales Pero Don Pedro Escribe mucho Sobre esto Están publicados Él le hace El informe Para la Cámara De Diputados Ha pedido A la Cámara De Diputados Hace un informe Sobre el tema De la abolición De la pena de muerte Entonces Fíjense ustedes A su vez Qué rica vida Digamos Estamos hablando De alguien Que ya a esta altura Había tenido Una brillante Actuación política Muy importante En el país Había tenido Una actuación Intelectual importante Había tenido Una actuación Como penalista Y había tenido Una enorme actuación En la vida social Él es presidente Aquí Cuando se inaugura Este edificio En 1901 Y la primera actividad De él Es una exposición De afiches Fíjense ustedes También La modernidad Era el comienzo De la publicidad El afichismo Nace Un poco En ese tiempo ¿No? Tú lo lo tres Que es el Digamos Considerado El primer gran afichista Digamos ¿No? Y él hace Una exposición De afiches Donde participa Carlos Federico Sáez Que él después Escribe y habla Cuando muere ¿No? Este Carlos Federico Que muere muy joven Este Y la hace La exposición Aquí O sea que la primera Actividad de él Como presidente Es esa Luego hace un homenaje A Spencer Cuando muere Spencer 1903 o 4 Este Que hace también Acá un gran homenaje A Spencer Bueno era En esa época Los filósofos Eran muy importantes ¿No? Ahora Son otros Son otros Pero ya eran Sí Cerebre los artistas ¿No? Las artistas de teatro Que eran el equivalente A nuestra artista De cine ahora ¿No? No se olviden Que en 1904 Acá está Toscanini Canta Caruso En el Solís ¿Eh? La Sara Bernal La Divina La más grande artista De su tiempo Y de su época Y del siglo Actúa en el Urquiza ¿No? Donde está el Sodre ¿No? Fíjense cómo Las épocas Este Cambian desde ese punto de vista Pero ya las celebridades populares Lo que pasa es que la ópera No era una cosa de élites Era una cosa popular Había hinchadas Acá mismo se trasladaban Las hinchadas Los partidarios De Caruso Y los partidarios De Tita Rufo Y hasta iban a chiflar Al otro Es una cosa inexplicable Pero era así Era así Yo he encontrado testimonios De gente Que me lo contaba Parece absurdo Pero era así Bueno Acá en Montevideo En Uruguay Sí Pero la colectividad italiana Acá era una Era una tormenta Entonces Este Sobre todo la italiana Que era la más La más compleja De ese punto de vista Entonces Volvemos al Al educador Y el educador Este Impulsa Una gran reforma De la enseñanza Y esa era Su gran pasión Porque en el fondo Su mayor pasión Era esa Él sentía como Varela Que la transformación De la sociedad Era a través de la educación Y lo sentía bien Porque toda esa amalgama Como decíamos hace un rato De gallegos De andaluces De 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 Genoveses De napolitano No hubo otro modo De amalgamarla Que en la escuela A través de la letra Y él la quería ahora Volcar a lo que era Su mundo El desarrollo La industria La ciencia Como es natural Era un hombre Era un hombre de la ciencia De la industria Años después Muy escéptico Por las cosas Que habían pasado Por las guerras Decía el siglo XX Decía que si no fuera Por la ciencia Habría que borrarlo Del almanaque Y seguro La ciencia Venía transformándolo todo Entonces él allí Tiene libre una gran batalla Entonces como digo Era Hasta ese momento La escuela Artes y oficios Era un Reformatorio Para muchachos Díscolos Era un internado De una estructura Interna Disciplinaria Rígida Y era prácticamente Como digo Un reformatorio De lo que hoy Llamaríamos Delincuentes Juveniles O algo por el estilo O casi O muchachos Tantíscolos Que la familia No podía con ellos Luego Se irán formando Otro tipo De cosas Parecidas Y bueno Don Pepe Cambia todo eso Lo apoya A su hijo Juan Carlos El arquitecto Lo apoya Milo Beretta Otro gran amigo De él Beretta Enseñaba Decoración Y dibujo Bueno Y él armó Una escuela Moderna Politécnica Era su sueño Pero digo Ahí empezó El debate Los profesores Del liceo Que decían ¿Cómo? Este señor Quiere enterrar El humanismo Y enseñarle a todo El mundo A ser carpintero Y por otro lado Los muebleros Que decían Este señor ¿Qué quiere? Poner la muriería Del estado Y él decía Yo no quiero obreros Lo que pasa Que él se pelea Con los industriales Porque ustedes Quieren que yo Le forme obreros Para su taller No Yo voy a formar Conciencias productoras Futuros empresarios ¿No? Futuros empresarios Gente que pueda Ser dueña De su arte Y tener capacidad De emprendimiento Y capacidad De pensar ¿No? Este recuerdo Que hay unos Alegatos De él Él dice Los industriales Tienen que yo Le forme gente Que sepa Cepillar tablas Y manejar El serrucho Y no es eso No es eso Quiero gente Que diseñe Entonces él Hacía diseños A su vez Con los materiales Naturales Nuestros ¿No? Que los cueros Que hasta los cardos Este Las fibras Naturales ¿No? Hay unos muebles De lo que hoy Llamamos ratán Era el mimbre En la época Todavía no era La caña de la india Que es el ratán Digamos Fantástico Con unos diseños Espectacular Hay fotos Felizmente De todo ello ¿No? Y esto Esto habla De lo que era La concepción Moderna De la educación Y él Insistía mucho En que había Que tener cuidado Con el excesivo Este La enseñanza secundaria Demasiado volcada Al liceo Él decía Tenemos que prevenirnos Del mal Del burocratismo Él hablaba mucho Contra la burocracia ¿No? Bueno Y luego Que tiene esas choques En un Arrebato De esos de enojo Además se enfrenta Con un Digamos Se enfrenta también Con un adversario Poderoso Con Cabilia ¿No? Que era un poco Líder De los industriales Y que también Era un político Importante Y a su vez Ministro ¿No? Entonces Finalmente Enojado Por un presupuesto Por un tema De ese tipo Renuncia Figari Era Muy batallador Y también Muy temperamental Entonces renuncia Y ahí viene Un gran desencanto Estamos hablando De año 19 20 Y ahí es donde Comienza a pensar Y a volcarse En el arte En la pintura Donde concibe La idea De eso Y empieza a pintar A los 59 años Es decir Para la época Un viejo ¿No? Hoy un chiquilín Pero en aquellos años No era así Hoy tenemos todos Más de 59 ¿No? Pero empieza a pintar No le muestra a nadie ¿No? Él pintaba en solitario Vivía ahí en la calle Emisiones Sobre Casi sobre La rambla Portuaria ¿No? Un apartamento Ahí que está El edificio está reciclado Ahora actualmente Hay una oficina Y Y un altillito Que tenía arriba Ahí Tenía sus Sus pinturas Y sus cosas Y Bueno Y ahí empieza Con una loca pasión A pintar Él siempre había dibujado Siempre había hecho dibujitos Nosotros hace Ya muchos años Con Con Anastasía Y con Con Kallenberg Publicamos un librito Justamente sobre los dibujos Del caso Almeida Es decir Aquel Episodio De 1895 Fíjense ustedes Donde el abogado penalista Este Asistía al juicio Y Tenía unas libretitas Donde hacía apuntecitos Y hacía dibujitos ¿No? Él como buen Este Positivista Penalista Analizaba La psicología Los caracteres ¿No? Él era muy de esa escuela Criminalista Italiana ¿No? Con la cual hay Toda una copiosa Correspondencia Entonces él Hacía un dibujito Del fiscal Hacía un dibujito De sí mismo Autorretrato De sí mismo Y decía El que acusa El hombre que siente la justicia ¿No? Ese tipo de cosas ¿No? Ese tipo de cosas Otros dibujitos Sobre el criminal Nato Hace unos dibujos Satíricos En contra del fiscal A quien abomina ¿No? ¿Verdad? Este Porque Y le escribe Leyenditas En una libretita Que felizmente Aparecieron años después En lo de Pedrito El hijo El hijo menor Y bueno Ahí se encontraron Y bueno Hicimos en aquellos años Esa publicación Analizando que ahí Ya uno ve a Figari Antes de Figari Porque él tenía Una formación Como decimos Académica Hay cositas de él Cuadritos del académico De aquellos años ¿No? Incluso Hay retratos Hechos por él Pero ya el dibujo Tiene esa síntesis Esa síntesis Fugaz Esas cuatro rayas Que eran la idea De la psicología Del momento Etcétera Entonces O sea Figari ya existía Ya estaba Figari ¿No? Muchos años antes De ser propiamente Figari Cuando pinta A él El que lo entusiasma Es Jules Superviele No se había atrevido A mostrarle a nadie Los cuadros ¿No? Incluso mandaba Los remates Con una firma falsa Merlin Y HB Y P. Weber ¿No? Hay unos cuadros Firmados P. Weber O Merlin Ese Figari ¿No? Él lo mandaba En los remates A ver qué decía La gente Nadie sabía Porque no se lo mostraba Ni a sus hijas Ni a nadie ¿No? Con su señora Tenía ya una relación Un poco distante Ella nunca congeniaron Demasiado En estas cruzadas Fantásticas De Don Pedro Por la enseñanza Las causas De ese tipo Y Superviele Ya gran intelectual Gran poeta Radicado en Francia Hace años Figura del mundo Intelectual Primera figura O primerísima figura Del alto mundo Intelectual francés Lo ve Y le dice Pero Don Pedro Esto es fantástico Tiene que mostrarlo Tiene que mostrarlo Y Efectivamente Ahí él se alienta Hacerlo ¿No? ¿Verdad? Pero ahí Luego Siente que En Montevideo No había resentividad Para aquello Cuando aparece En sus primeros cuadros La gente Decía El abogado Del Banco República En aquella época ¿No? El diputado El presidente Del Ateneo El gran personaje Pintando esos negritos O roneados Y esos gauchitos No No encajaba Entonces se va a Buenos Aires Se va a Buenos Aires Con su hijo Estamos hablando Del año 21 Se va a Buenos Aires Con su hijo Y Que lo acompaña En la patria Alquilo De un apartamento En la calle Charcas Y Hoy Alvear Hay una Hay una placa Ahí Está cerca De la Plaza San Martín Hay una placa A la puerta Del edificio Y ahí Este Empieza a pintar Fervorosamente Furiosamente Y hace una primera exposición Y ahí Tiene la gran fortuna De que Lo vea Don Manuel Guiraldes Manuel Guiraldes Era un gran rematador Era un hombre De la ganadería Era un hombre rico Este Socio de Bullrich En la Esto El patio Bullrich Que hoy Tan distinguido En las compras Era un local De remates ¿No? ¿Verdad? Este Local de remates De ganado Y esas cosas De esta firma Don Manuel Don Manuel Era socio Y don Manuel Ve eso Y dice Esto es fantástico No sabía Quien era Figar Le dice No, mire Es un señor De Montevideo Tal Muy bien Entonces Pero él ve Y entiende Lo que estaba haciendo Figar Porque dice Este hombre Está haciendo Lo mismo Que quieren hacer Los muchachos Acá ¿Quiénes eran los muchachos? El muchacho Era su hijo Ricardo El autor Don Segundo Sombra Jorge Luis Borges Toda esa generación Que querían hacer Eso ¿Qué es lo que querían hacer? Bueno Las cosas nuestras Los motivos nuestros Tradicionales En versión moderna No folclórica No en versión folclórica ¿No? Digamos El grupo se llama Martín Fierro Pero lo que querían Era justamente Superar al Martín Fierro No el criollismo No hablar como gauchos Ni pintar los gauchos Como tales Sino interpretar Lo que significa eso Entonces seguro Por eso mismo La primera exposición La hace ahí Y lo ve don Manuel Vende un cuadro A otro pintor Y nada más Y ni lo conocían Cuando don Manuel Quiere conocer al pintor No podía creer Cuando ve Un señor de barba blanca Tan viejo como él Y dice Pero Este es el artista Audaz y novedoso De estos negros Y estos gauchitos Y estas cosas Bueno Fantástico Entonces ahí Pasa a integrarse Ese grupo Martín Fierro Este 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 El arquitecto Noel Este Oliverio Girondo El poeta Que tiene un fantástico poeta Poema que se llama Figari Pinta Era la modernidad La modernidad mayor Digamos De ese momento La vanguardia La vanguardia literaria Que justamente Ideal para entender eso ¿No? Porque Borges Es lo que quería hacer ¿No? Ese mundo que pinta Borges De los suburbios Y los compadritos Y todas esas cosas Pero en una Literatura moderna ¿No? No una literatura Criollista Folclórica Y entonces seguro Ahí lo adoptan Por suerte Porque eso es lo que Lo salva Don Pedro ¿No? Que se había ido En una aventura romántica Con muy poquita plata ¿Eh? Como dice él Si no me hubieran entendido Yo terminaba Colgar un farol Este Y eso se lo vincula Y Don Manuel Es el que empieza A ser un poco El marzandel ¿No? Le vendía los cuadros A los amigos Del Jockey Club Como decía en él Bueno Don Pedro Quería volver a Europa Y en el 25 Se va a París Se va a París Con el hijo Con Juan Carlos Y se van a pintar Se van a pintar Y se va a presentar Todo eso Y ahí Superbiel Seguro Tiene un gran introductor ¿No? Superbiel Le presenta A todo el mundo De la época Se hace bastante amigo De Bonar De Pierre Bonar De Bulliar Este También de algunos españoles Que estaban entonces Como Zuloaga Que era el gran pintor De moda En la época Hay una descripción Muy linda De Don Pedro Hecha por Alejo Carpentier El gran escritor cubano Entonces Un joven Que estaba en París Y que se delumbra Porque seguro Él venía de Cuba Y tenía Lo que él llamaba La pasión De lo que luego Él escribirá Como la negritud Y se encuentra Ahí el gran pintor De la negritud ¿No? Este Que era Don Pedro Entonces Bueno Él ahí Pinta Se vuelca al arte Se vuelca a la pintura Este Y le mandaba Hay una correspondencia Copiosa Entre Don Manuel Y él le mandaba Los cuadros Y Don Manuel Le mandaba la plata Y después Le hacía unas rendiciones De cuentas Y le Circunstanciaba A quién le había vendido Los cuadros Este Tal y que cual Ahí Don Pedro Tiene la La gran desgracia Que la muerte De su hijo El 27 Juan Carlos Que era pintor También como él Muy buen pintor Este Aunque un pintor Más construido Más arquitecto Digamos Que Don Pedro Y Pero que era Su compañero de aventura Desde siempre El que lo había seguido Este Se muere a los 34 años Esa cosa espantosa Del mundo Ante los antibióticos Porque algunos Como Figari O Torre García Tuvieron la suerte De vivir muchos años Pero Este Saez Como digo Que su última actuación Fue acá Con los afiches Murió a 21 Este Juan Carlos Muere de 34 Humberto Causa Muere de 35 Carlos María Herrera Que ya había pintado Todos esos grandes Descuagos históricos En la mañana El grito Ascencio Artigas en el hervidero Muere de 39 años Barrada Muere de 39 años Y no parece increíble Barrada Murió de 39 años La neviale Nos llevó a los 50 Bueno felizmente Otros fueron más longevos Pero seguro Es como les digo El mundo antes Los antibióticos ¿De qué murió Juan Carlos? Habían ido a la playa Era un verano Habían ido a la playa Al sur Este En Francia Y se agarró Una autitis Y van al medio Una autitis Y que lo curan Que no le curan Que esto Que es lo otro Se murió En un mes Se murió Porque viene una celticemia Las infecciones Esas que hoy En 48 horas O 72 horas Se van Bueno y se murió De una autitis ¿No? Este Y esa es la gran tragedia De él Tragedia Que comparte Con su amigo Don Manuel Por eso es Es muy dramático Porque muere también Ricardo Viraldes El hijo de Manuel El escritor ¿No? Mueren en el mismo momento Entonces hay toda una correspondencia Muy triste Muy dramática Que también Los une aún más A estos dos A estos dos Hombres Y bueno Allí sigue Don Pedro Hasta que luego Ya viene el momento De la crisis En el mundo La crisis del 29 Es otro momento Del mundo Aquel mundo Espectacular De crecimiento Del principio Del siglo Se cae Se derrumba Con la crisis Del capitalismo La crisis De Wall Street Su arrastre Por Europa Y por todo el mundo Y la inestabilidad Política Que también Llega A nuestros países Es el momento Del golpe de Estado De Getulio Vargas Del golpe de Estado De Ibañez En Chile El golpe de Estado De Terra Aquí Es decir Un momento De inestabilidades La crisis económica Generaba enojos Generaba confrontaciones Y así Se produce En esos años Entonces Vuelve Don Pedro En el 33 Vuelve acá A A Montevideo Sigue activo No pintando tanto Pero sigue activo Viaja mucho A Buenos Aires Y así es que Lo sorprende La muerte En el año 38 Había ido A Buenos Aires Esa semana Vuelve como Un poco Engripado Y bueno Y allí Luego Muere De De una Defección Este Este cardíaca Muere en julio Del 38 Y ya venía Otro mundo Digamos También Otro mundo Muere en él Y Reiles El mismo día Y Carlos Rey El otro gran Ensayista Literario También otro gran Modernista De literatura El episodio Yo diría La muerte De ellos Este Pasa un poco Desapercibida Porque fue El día Del famoso Mítin de julio Por instituciones Libertad Democrata En el cual Este Irrumpían Ya Gobierno De Valdomir La transición Del gobierno De Terra Hacia La reanudación O la normalización Institucional Y se produce Un gran Mítin A un histórico Que todavía Se recuerda Por alguna Poca gente Que todavía Lo vivió Pero que está Muy rescatado Y eso hace Que La muerte De los dos Mayores Intelectuales Uruguayos De la época Es registrada Pero no Como lo indicaría Su Su gran obra Y su gloria Posterior Este es el final De una vida Como ven plena Bueno En los 71 años Este En las cuales En todos En todos ellos Dejó una traza Indelible En la filosofía En el pensamiento En la educación En la política De algún modo También en el periodismo Y desde ya En la pintura Porque su pintura Como él decía Es la leyenda Reoplatense Curiosamente Siendo un hombre Tan formado En filosofía Y tan formado En teoría No hay No hay palabras De él Sobre Estética Sobre modos De pintar Sobre teoría Del color ¿No? Hay algunas frases Ocurrencias Nada más Como él Una frase Que siempre Él decía Miren que no hay color Ni feo Ni lindo Todo depende Del de al lado ¿No? Todo depende Del que se le ponga Al lado Este Pero no hay nada Lo que él decía Es yo quiero pintar La leyenda Reoplatense A través de eso Los arquetipos Humanos Ahí está El Spenceriano Evolucionista Por eso Él pinta Hombres primitivos ¿Quién pinta Hombres primitivos? Nadie ¿Qué se le ocurre Pintar el mundo paleolítico? Y él pinta El mundo paleolítico ¿No? Porque es el mundo De la evolución Pinta Los hombres primitivos Pintan Los indígenas Y los que más Les seducen Obviamente Son luego Los negros El mundo africano Del río La Plata Los gauchos Un producto híbrido De la hispanidad Digamos Y el Y los salones También Eso es el contracanto Que era el otro La otra tipología Los salones mundanos Esa dicotomía Entre el mundo Del conventillo Estaban los negros Con sus tamboriles Eso acá Y allá Por eso Él pinta Candombes Rosistas ¿No? Pese a que él Era bastante Antirrocista Y muy garibaldino ¿No? Este De paso Digamos Que don Pedro Es el que preside La comisión Del monumento A Garibaldi Y hace la colecta Para el monumento Que está allí El monumento De Garibaldi Que está Ahora felizmente Mejor posicionado Ahí en la rambla portuaria La rambla 25 de agosto Entonces Y nos deja Todo ese gigantesco legado En el cual vibra Esta notable personalidad Este notable uruguayo Este hijo De su tiempo Que traspasó Las épocas Hijo de su tiempo Porque fue Hijo de ese gran Uruguay Con esa sociedad En transformación De esa mirada Hacia el progreso De esa mirada Hacia arriba De ese afán De superación Que traía el inmigrante Que venía de una Europa O con guerras El mundo Y que fue El hijo doctor Del inmigrante italiano El hijo doctor Que fue tan poco doctor En realidad En el sentido De su visión De la educación Y que fue Tan vanguardista Tan poco doctoral En el sentido De la tradición Sino de la búsqueda Constante De la modernidad Del progreso Un hombre entonces Que nos sigue llegando Y que nos alegramos mucho Que en esta casa Se le siga recordando Como se debe Muchas gracias a todos Gracias